¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la nueva revolución de El Salvador. Bueno, disculpen que no subí muchos videos porque bueno, tuve que viajar de Veracruz hasta la tierra de Cancún. Y bueno, nos encontramos acá y como ya saben aquí en México la verdad el internet no es muy bueno en los hoteles, sobre todo mejor dicho. Y hasta esta hora de la noche prácticamente hemos terminado ya las conferencias y se ha puesto muy emocionante todo. Hay una de las cosas que me llama mucho la atención bicho de todo esto. Así que vuelvo a decirles que me disculpen porque aquí los hoteles son un poco extraños. Más en el que me he quedado que es como un sistema, una arquitectura maya como lo voy a enseñar en otro video para que ustedes vean. Pero eso sí, está súper bonito toda la arquitectura, pero el concepto es una cosa muy extraña. Por eso es que no hice directos, sino que los he subido y con eso es que vamos a iniciar. Así que amigos, la gente ciega, dice la gente está ciega, enamorada, todo lo perdona. Esto es lo que dice Nidia Díaz, que es una de las dirigentes del FMLN. Es muy curioso, fíjense lo que ella dice. Esto es la fuente a diario de la página, en cual los invito a todos ustedes a que lo vayan a ver. Y dice, no todos traemos para la empresa privada. Respondió al presidente Nayib Bukele. Básicamente ella está pero dolida porque el presidente Bukele le dijo, Bueno, ¿y dónde van a encontrar ustedes trabajo? En la empresa privada. Así de fácil. Eso lo dijo porque Norma Guevara salió diciendo en el canal 33 y dijo, ¿y dónde nuestros familiares entonces van a encontrar empleo? Empleo, pues en la empresa privada, donde todo mundo busca empleo. Eso es por un lado y por otro lado. Y si no se sienten capaces y no quieren trabajar en la empresa privada, pues ¿por qué no hacen sus propias empresas? A ver, así como anduvieron dando capital semilla, porque ellos creen, fíjense la idea tan estúpida que tienen. Y no, y no me refiero a la gente que se benefició de esto. Pero es una contradicción de lo que yo propongo y de lo que a la vez despropongo. Porque incitan a la gente a que se haga inversionista, que se haga emprendedor con la capital semilla. O sea, de un poquito van a hacer ellos dinero. Bueno, ¿y por qué no hacen eso los hijos de los exfuncionarios del FMLN? Hasta cierta manera me parece a mí un poco absurdo este tipo de cosas. Porque por un lado te incentivan a la gente normal, ¿sí? A las que andan de bien, a usted y a mí. Y nos dicen, ¿saben qué? Ustedes pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Le damos la capital semilla y ustedes pueden ser emprendedores. Y si eso funcionara así, y si fuera tan fácil, ¿por qué entonces no lo hacen los hijos de los funcionarios del FMLN? ¿Y por qué no se convirtieron ellos en empresarios? Y porque entonces se lactaron del Estado, siendo familia. Ellos, les recuerdo que fueron de los primeros que criticaban todo aquello que acontecía del nepotismo en los gobiernos del Partido Arena. Pero, 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 ahora resulta que vinieron a hacer es que lo mismo o peor. Lo mismo, idéntico o peor. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Ella está diciendo de que el salvadoreño le perdona todo a Nayib Bukele. Y lo dice, lo dice claramente, ¿eh? De que realmente la gente le perdona todo a Nayib porque está enamorada y está ciega por él. Esos estúpidos aún no han entendido realmente que en el fondo no es que el presidente Bukele nos haya enamorado. Es que nos enamoramos entre sí. Él no tuvo que decirnos, amor, aquí estoy. O el pueblo, yo soy su libertador. Es que fue el pueblo que lo eligió a él. En cierta manera, fue el pueblo el que le dijo, Bukele, vos sos para nosotros. A ver, ¿ustedes creen que el presidente Bukele hubiera sido tan estúpido de lanzarse para candidato a la presidencia si no hubiera sentido esa atracción hacia el pueblo salvadoreño? Solo un tonto pudiera haberlo hecho. Ahí está Carlos Calleja. Él viendo las encuestas que era repudiado por la mayoría de los salvadoreños. Aún así, él tiene, yo no sé si es que es cara dura o tiene la valentía, no sé cómo decirlo. O es que está sumiso a su papi y se aventó al vacío. Ya saben cómo le ofrece, a los dos días se tuvo que ir a Nueva York. Entonces, no es cuestión de que el pueblo esté ciego o que el pueblo esté enamorado y que por eso es que no vea las cosas. Es que el pueblo ya decidió que quiere un futuro. No estar viviendo en el presente como si vivimos en el pasado, en aquella época donde todavía andábamos en caballos. Entonces, le estamos dejando pasar al presidente Bukele todas sus decisiones porque son las correctas. Ahora, que son las incorrectas para ellos, esos son otros 20 pesos. Pero todos los despidos que está dando, a mí me parece magistral. Porque tuvieron que habersele dado. Hay mucha gente que tuvo y que tiene toda la capacidad para ocupar ese tipo de cargos. Si no, hay que recordar que el presidente Bukele le contrató directo al gobierno, al chavo, al ingeniero, que se graduó vendiendo buses. Ahí, vendiendo la réplica de los buses, él así fue como se logró graduar. Entonces, quiere decir que había mucha gente capaz allá afuera. Y debemos de irnos quitando esa idea de que si perteneces a un partido, es que ya tenés todo asegurado. Porque eso fue lo que fundaron en las cabezas y en las mentalidades de las militancias el ARENA y el FMLN. Ambos le hicieron creer a la gente. Bueno, si vas conmigo y regalas vasos campeones, si regalas capiruchos, te voy a dar trabajo. Entonces, la gente se malacostumbró. Y perdonen que le diga esto, pero nos malacostumbraron a que si andamos sudando la camiseta, pues nos iban a dar trabajo. Y no nos enseñaron a desarrollarnos por nuestra capacidad cerebral, sino pues por nuestra capacidad de aguante y resistencia, de andar de cuesta en cuesta, de calle en calle, sudando la gota fría, sudando la gota gorda del trabajo. Entonces, ahora el presidente Bukele me ha gustado mucho porque ha elegido en el gabinete gente que ni siquiera anduvo en los mítines. Porque si fuese por elecciones de mítines los que anduviste ahí, probablemente a mí ya me hubieran ofrecido un trabajo. Que no lo estoy pidiendo, de verdad, ya estoy como Hugo Martínez. Pero a lo que me refiero es que hubo gente que sudó la camiseta y bueno, el presidente Bukele eligió a otros, así como también otros que tuvieron la capacidad intelectual, la capacidad física de poder darle mucho al país. Y ahí están, ahí está María Chichilco también. Es decir, el presidente Bukele se ha llenado de gente que sudó la camiseta y de los que no la sudaron. Y eso debe de ser magistral, ese tipo de decisiones, que en el caso personal me agrada muchísimo que el presidente Bukele lo haya hecho de esa manera. Entonces los tontos deben entender de que no es que le estemos dejando pasar todo al presidente Bukele. Es que todo lo que hace el presidente Bukele es lo que yo quiero que haga. Y lo que millones de salvadoreños querían que hiciera desde el principio. Él ha hecho en siete u ocho días, o nueve días mejor dicho, porque ahorita estoy grabando el video, el nueve, prácticamente lo que él ha hecho en estos días ha sido más de lo que él hizo ese estorbo de Sánchez Herén. Así que les recuerdo, no es que el presidente Bukele esté ciego o que nosotros, el pueblo, esté ciego del presidente Bukele. Lo que hace el presidente Bukele representa a los que hacen cinco millones y lo que hacen y lo que quieren cinco millones de salvadoreños. Si no fuese así, en las encuestas, como ustedes han podido ver, él es el mayor evaluado. Así que, bichos, esa es la noticia. No se deje dar paja por estos cavernícolas que ahora andan desesperados viendo quién les hace caso. Es que si le pudieran vender el alma al diablo con tal de haber caído el gobierno de Bukele, esos cabrones lo hacen. Pero bueno, ahí estamos. Así que no es el hecho de que el pueblo esté ciego y enamorado de Bukele. No, es que hay un presidente que por fin está haciendo lo que el pueblo deseaba que hiciera. La corrupción debe extinguirse y desde la raíz. Y si la raíz es el Partido Arena y el FMLN, estos deben ser arrancados no solamente del gobierno y no solamente los diputados del espectro político y que hayan otras fuerzas que puedan resurgir. Este es mi análisis, compadre. Así que comparte este video, dale like, suscríbete y vamos a venir con otras más noticias. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.